Último momento Así es compañeros, en estudio nos hemos trasladado a la colonia Lomas de Santa Fe, sector Ticamaya Donde varios vecinos de esta colonia han sido afectados por las lluvias y más hoy estas tormentas por el huracán Eta Voy a conversar aquí rápidamente, usted quiere poner una denuncia Así es, quiero poner una denuncia porque nosotros los vecinos de este sector pagamos una casa con compañía financiera Donde varias veces hemos reparado muros, se nos inunda el agua debido a esta laguna que ustedes ven atrás Ellos vinieron y construyeron este pequeño muro haciéndonos a nosotros callar de que con eso iban a solucionar el problema Tengo vecinos que han perdido refris, camas, electrodomésticos, lavadoras debido a que se nos inunde el agua Desde las 2 de la mañana estamos despiertos sacando agua de nuestras casas y no es justo Porque nosotros pagamos una mensualidad, ellos tienen que solucionarnos este problema O arreglar la calle, bajarla, tratar de hacer cunetas, solucionarnos Entonces en esto es que queremos ponerla No hay alcantarillado ni desagüe aquí No hay, no hay Y nosotros pagamos 4 mil empiras mensual por estas casas Hay una laguna allá arriba e hicieron esta para que no se inundara Según ellos, para que no se desbordara la laguna grande, hicieron esto acá atrás Ese es el mini muro que siempre la lluvia lo salta e inunda sus casas Inunda las casas totalmente Usted puede ver los muros de las partes de atrás de mis vecinos están desechos Ya los hemos reparado la primera vez, la segunda vez No pueden jugar con el dinero del pueblo Dicen algunos vecinos que hasta culebras salen de ese monte Culebras, no mira, todo eso es, bueno es una naturaleza Pero ahí hay animales de toda clase Salen volando en el agua, no que uno está aquí sacando agua Uno se encuentra culebras, se encuentra sapos, zancudos por todos lados No, nosotros necesitamos realmente que nos arreglen Propagamos nuestra casa con gran sacrificio Bueno, también usted no lo ha afectado, vamos aquí rápidamente Yo soy uno de los indignados, ¿verdad? Yo estoy indignado porque tres veces Ya llevo, yo voy a cumplir cuatro años acá en esta colonia Pero desde el primer año que estoy aquí viviendo en esta colonia Todo el tiempo paso por esto Entonces yo ya estoy indignado ¿Qué perdió usted en su casa? He perdido de todo, he perdido de todo Aparte de eso, lo mental, yo tengo un niño Una vez que pasó, fue a medianoche El niño estaba durmiendo Todos estábamos durmiendo Cuando se inundó la casa, había una muchacha con nosotros viviendo Y entonces ella se asustó porque ella fue la que se dio cuenta Entonces el niño saltó de la cama, imagínese, y cayó en el agua Y si sigue lloviendo, se van a seguir inundando Exactamente, cada vez, son tres años, como cuatro años consecutivos De que nos estamos inundando ¿Cuál es su nombre? Robert Ruiz Bueno, Robert y Jessica Vamos a mostrar el muro Este es el muro que salta el agua y los inunda Por esa laguna que hay atrás Y otra más grande en la parte de arriba Ojalá que pues atiendan el llamado Esta compañía y le solucione este problema A los vecinos de Lomas de Santa Fe En el sector Ticamaya Con la cámara de Karen Sierra Compañeros, a Tegucigalpa